Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos. Cayo paga más de Supergiros pagando más de 160 millones de pesos en los municipios del Banco y Chibolo en el departamento del Magdalena. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 9. Y ahí no es la cuarta y última balota. Tenemos el número 1. 8591.